¡Oye, Goins! ¡Goins, Goins! ¡Eh, Jeffrey! ¡Goins! ¿Qué? Mira, este es James. Oye, hazme un favor, enséñale todo esto. Enseñaré las reglas de la tele y los juegos. ¿Cuánto vas a pagarme? ¿Cuánto? Voy a hacer tu trabajo. 5.000 dólares, ¿te parece suficiente? ¿5.000? Los ingresaré en tu cuenta, como siempre. 5.000 dólares, 5.000 dólares. 5.000 dólares. Le haré la visita de lujo. ¡Quito el mentón, amigo mío! Ah, bromean, bromean, les encanta. Somos compañeros. Sí, te quiero, te quiero. ¿Vosotros sois los presos? ¡No, somos guardianes! ¿No has entendido? ¡No has entendido! De acuerdo, de acuerdo. Todo con buen humor, con buen humor. Aquí hay algunos juegos. Y aquí está... ¡Fuera! ¡Fuera! Estaba en mi silla. Juegos, juegos, ya hay juegos. Y quieren salir. ¿Lo ves? Más juegos. Los juegos te convierten en vegetal. ¿Lo ves? Si juegas, tomas tranquilizantes voluntariamente. Seguro que te han dado algún sedante químico. ¡Drogas! ¿Qué te han dado? ¿Toracina? ¿Jaldol? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Conozco las drogas y las dosis. Es elemental. Bien desierto llamar por teléfono. ¿Llamar por teléfono? ¿Llamar por teléfono? Eso es comunicación con el mundo exterior a discreción del médico. Ah, no. Oye, si todos estos chiflados pudieran llamar por teléfono, podrían extender la locura a través de los cables telefónicos. Meterse en los oídos de la pobre gente cuerda. Infectarlos. Locos por todas partes. Una plaga. La verdad es que muy pocos de nosotros somos enfermos mentales. No digo que tú no lo seas, porque yo sé, estás más loco que una cabra. Pero no estás aquí por eso. No estás aquí por eso. No estás por eso. Estás aquí por el sistema. Ahí está la televisión. Todo está ahí. Todo está ahí. Mira, escucha, rodíllate, reza los anuncios. Ya no somos productivos. Ya no nos necesitan. Para hacer cosas, todo está automatizado. ¿Para qué estamos entonces? Somos consumidores, Jim. De acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano. Pero si no compras muchas cosas, si no compras, ¿qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Un enfermo mental. Los hechos, Jim, los hechos. Si no compras cosas, papel de váter, coches nuevos, batidores computizadas, artilugios sexuales, eléctricos, sistemas de sonido con auriculares en el cerebro, destornilladores con dispositivo de radar incorporado, ordenadores activados por la voz. Vamos, cálmate, Jeffrey. Cálmate. Sí, tiene razón. Es usted muy atractiva. ¡Ja! Así que si quieres ver un programa de televisión en especial, pues lo dices. Quiero ver tal programa, el que sea. Vas a la enfermera de guardia y le dices el día y hora en que dan el programa. Pero díselo antes de que programen los programas para ver. Había un tío que siempre pedía los programas que ya habían dado. Sí. No, tienes que pedirlo antes. Aquel no entendía que la enfermera de guardia no pudiera hacer que fuera ayer, que ella no pudiera hacerlo. Gracias, Einstein. Pero él, él estaba loco. Era, era un chifrado, Jim. Bueno, ya está bien, Jeffrey. Te vamos a poner una inyección. Te he advertido. Sí, 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 sí. Me he pasado un poco explicándole a Jim el funcionamiento interno de la institución. La verdad es que no vengo del espacio exterior. L.J. Washington en realidad no viene del espacio exterior. No te burles de mí, amigo mío. ¡Fuera de mi silla! Es un estado de divergencia mental. De pronto me encuentro en el planeta Ogo. Soy parte de la élite intelectual que se prepara sin descanso para subyugar a las hordas bárbaras de Plutón. Pero aunque para mí se trata de una realidad totalmente convincente en todos los sentidos, sin embargo, Ogo solamente es un producto de mi psique. Yo soy mentalmente divergente. Y con ello escapo de ciertas realidades innombradas que invaden mi vida aquí. Cuando deje de ir allí, me pondré bien. Tú también eres divergente, amigo.